El Día del Maestro, en este 11 de septiembre, saludamos a todos los maestros de esta diócesis de la provincia de San Luis. Otra vez los saludamos ya en una entrevista anterior, los hemos estado saludando. Estamos para la Pastoral de Comunicación, para Radio de María también durante este día. Hemos estado saludando por la radio a los maestros no solo de San Luis, sino también de la Argentina, porque como lo decía también anteriormente, tenemos muchos seguidores, gracias a Dios, en las redes sociales, gente de todo el país que siempre están mirando y siguiendo cuáles son las actividades que se realizan aquí en la diócesis en San Luis. Así que para todos los maestros, muy feliz día. Hoy recordaba en este día a los maestros, a las maestras que he tenido en mi vida, que me han marcado, y la verdad que tengo muy lindos recuerdos, y los recuerdo, hay muchas maestras a las que recuerdo con gran cariño. Como seguramente recordarán con gran cariño a quien tengo aquí en el otro lado de la pantalla, a la señora Raquel. Raquel Acosta es una maestra de primaria que, bueno, la voy a saludar y agradecer, porque gentilmente ha accedido a hacer esta nota en esta oportunidad por Zoom. Así que feliz día y muchas gracias, señora Raquel. Gracias, Javier. Gracias, gracias. He tenido la oportunidad de tenerte como papá y la verdad que ha sido un placer tener a tu pequeña alumna. Espero que le hayan dejado lindos recuerdos. Yo creo que sí, porque a nosotros también, como en este caso como papá, nos has dejado un lindo recuerdo. Y la señora Raquel es maestra de primaria, ¿en qué grado? Soy maestra de nivel primario en el Instituto Aleruya, en este momento, este año, quinto y sexto grado. El año pasado estuve en tercero y cuarto. Bueno, sexto grado, por ahí se decía que tal vez podían llegar a volver las clases para primer grado, para sexto, en la secundaria también, para primer año, para sexto, porque por ahí son los grados más difíciles, o donde uno tiene que estar encima de los chicos, en este caso los de sexto grado, que terminan esa etapa, pasan a la secundaria. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia en este año? Porque ustedes en la universidad no se preparan para dar clases de manera virtual, siempre ahí, al lado de los chicos, enseñando, compartiendo, dando apoyo, contención, cariño, y ahora todo es a través de una pantalla. Mira, al principio, cuando esto comienza, y comienza siendo por 15 días, uno lo acepta de una manera diferente y dice, bueno, por 15 días vamos con todo, buscando estrategias, pero a medida que el tiempo se fue prolongando, que la cuarentena dejó de ser cuarentena, y ahora llevamos meses, se fue complicando, porque en realidad al principio era mantener una continuidad, continuidad, sí, y después era avanzar en temas propios del grado, tratar de que las nenas aprendan, en este caso yo tengo nenas solas, porque la escuela también tiene varones este año, de que las nenas aprendan a través de una pantalla, cuando estamos muy acostumbrados al contacto, al contacto cotidiano, al aula, porque el clima que se genera en el aula es algo que no lo genera la pantalla, hemos tenido que empezar a redescubrirnos como docentes, esa es la realidad, a buscar estrategias, a tratar de llegar con miradas, a entender una mirada a la mañana temprano cuando tenemos la clase virtual, a preguntar cómo están y cómo están viviendo este momento, y a contener a través de la virtualidad, que en realidad nosotros estamos preparados mucho para el abrazo, el afecto, la contención que tenemos en la presencialidad, entonces bueno, ha sido irnos redescubriendo, hemos pasado por varias etapas, en el intento hemos intentado ir mejorando, incorporando cosas, ver qué funciona, qué les llega, nosotros tenemos nenas que son bastante autónomas, porque ya están más grandes, de todas formas al principio todo esto fue nuevo para todos, porque si bien nosotros en el aula usamos la tecnología como una herramienta, como un recurso para enseñar, esto era todo a través de la tecnología, faltaba el contacto humano, y eso sabemos y somos conscientes que no lo reemplaza ninguna máquina, obviamente que el contexto que nos toca transitar nos obliga a esto, y estamos poniéndole todo, intentando de que el afecto llegue, aunque sea por este medio, de que ellas sientan de que estamos, tratando de contener permanentemente, con mensajes a la mañana, con un inicio de clases, intentando que sea lo más cercano a lo que teníamos en la escuela, sabiendo que la virtualidad es diferente, tratando de contener por mensajes de WhatsApp, que te consultan en un horario, donde ellas están perdidas con alguna actividad, bueno, es como que se ha ampliado nuestra función durante esta etapa, y cada vez se amplía un poco más. Sí, ese afecto que ustedes siempre brindan, ese abrazo, yo me las imagino con ganas de que las ven a las nenas en la pantalla, todas ahí, esos cuadritos con las fotitos, si uno quisiera darles un abrazo, un beso, como habitualmente lo hacen, por eso siempre dicen la maestra, es la segunda mamá, ¿no? Por el cariño, el afecto que brindan, y en esta oportunidad, bueno, no se puede dar. ¿Y las nenas se atrasan, los alumnos se atrasan mucho con esta situación? Al principio, no, después tuvimos una etapa, no la mayor, en realidad nosotros tenemos un nivel de cumplimiento muy bueno en la realización de tareas. Por ahí, hubo situaciones, así como transitamos las etapas de la pandemia, se transitó también las etapas en el cumplimiento de tareas, por ejemplo, cuando estábamos todos en casa, el cumplimiento de tareas era como más regular, se entregaban todas. A medida que se empezaron a liberar actividades, que los papás tuvieron que volver a salir a trabajar, que hubo que repartirse tiempos entre salir a trabajar y ayudar con las tareas a las nenas, a los hijos en general, porque en una casa por lo general no hay un solo niño, que tenían que compartir la computadora, que había que hacer, entrelazar las clases entre hermanitos, porque a veces a la misma hora tenían clases, bueno, ahí se empezaron como a ver un poco de retraso, hubo un poco de retraso en las tareas, pero siempre intentando ponerse al día, es decir, por ahí se atrasan uno o dos días y se entrega la tarea. La realidad es que tenemos un nivel de cumplimiento muy bueno y un apoyo en especial, yo hablo en los grados que tengo en lo personal, los papás están apoyando permanentemente. Si no hubiera sido por el apoyo de las familias, no estaríamos transitando esta etapa, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, es una realidad que se afianzó la relación entre la familia y la escuela. Hemos tenido que trabajar más unidos que nunca. Eso te quería preguntar, ¿cómo eran los padres, papás y mamás, por ahí son las mamás las que están más con el tema de la escuela, de los hijos, ¿cómo están ellos frente al tema de las tareas? ¿Ayudan? ¿Les hacen acordar a los chicos? ¿Prendan la compu? ¿O por ahí hay desinterés de los padres? No, en general están muy pendientes, hay consultas, nosotros tenemos la plataforma permanente, entonces los papás pueden entrar a consultar, también tienen muchos nuestros celulares, que hacen como cadenas, entonces cuando pasó algo, si hubo una duda en la plataforma, en alguna actividad, si por algún motivo a alguien se le cortó internet, los otros avisan que no podían subir la tarea, que la suben apenas, tenemos personas que suben la tarea a las 3 de la mañana porque es la hora que les llegó internet, o que tenían mejor conectividad. Tenemos papás que se les ha dificultado mucho la situación económica también, porque bueno, se estuvo parado mucho tiempo, y hay mucho trabajador independiente, pero así todos han puesto lo mejor para que sus hijas salgan adelante este año. Y como te digo, vuelvo a recalcar, y se los vivimos diciendo a los papás también, sin el apoyo incondicional que hemos tenido de las familias, de nuestras alumnas, no podríamos haber transitado esta etapa. Ha sido un trabajo mancomunado, entre familia, escuela, y obviamente las ganas que tienen nuestras alumnas, que la verdad que los chicos nos han dado, este año no solo hemos enseñado, sino que hemos aprendido, creo que este año nos ha hecho aprender a todos, pero en particular a los que somos docentes hemos aprendido mucho de nuestros alumnos, ¿sí? Porque aprendieron a aceptar, no renegaron en general, ellos son niños, esta situación es medio inimaginada para los adultos, imagínate en la cabeza de un niño, y sin embargo, la verdad que yo he quedado sorprendida de la manera en que lo han transitado, por lo menos, las alumnas que yo tengo, que te digo que son un poquito más grandes, quinto y sexto grado. A nosotros nos tocó transitar la promesa de Lealta a la Bandera, en quinto, y bueno, fue una situación muy especial, porque la escuela siempre tenía una tradición en esa promesa de Lealta, y sin embargo, este año hubo que modificar todo, las nenas podían asistir como máximo con dos adultos, con distanciamiento, las sillas ubicadas a metro y medio o dos, todos con barbijo, cuando las nenas llegaban no nos podíamos saludar, y ese día, mientras nos mirábamos, y estábamos todas con la mitad de la cara tapada, y cuando hicieron la promesa, que fue un momento de mucha emoción por la situación, ellas a mí me estaban dando una gran lección, porque aceptaron todo lo que hubo que aceptar, el contacto es fundamental, hacía un montón que no se veían, y sin embargo, aceptaron no abrazarse, se saludaban, y lo que se reían eran sus ojos, yo les escribí, les puse que habíamos aprendido ese día a mirar las sonrisas a través de sus ojos, y que nos transmitimos el cariño a través de las miradas, entonces ha sido, para mí, una etapa de mucho aprendizaje, pero donde nuestros alumnos nos han enseñado un montón, y yo creo que padres y docentes hemos aprendido de los chicos, en general. Esto que me has contado me ha dado mucha emoción, me ha dado emoción. Sí, fue un momento de mucha emoción para los cuatro años que lo vivimos, porque mirábamos sus caritas tapadas, y no nos hubiéramos imaginado nunca tener que transitar una promesa, lealtaba un acto en esa situación, y la verdad es que ellas demostraban felicidad, viste, por arriba del barrijo, y las mirábamos nosotros paradas enfrente cuando hacían la promesa, y ellas lo vivieron y lo supieron vivir y lo supieron disfrutar, era lo que les tocaba y lo vivieron bien, viste, entonces, yo digo, si ellas, que han tenido que modificar tanto, y son tan pequeñas, tenemos que tomar eso y ponerle todas las ganas para que esto, el día que pase, volvamos con más ganas y valorando todo lo que teníamos antes. Yo creo que ese, es un gran aprendizaje que hemos transitado en esta etapa. A medida que vas contando eso, me lo voy imaginando y voy tratando de pensar cómo es la situación y me imagino esos ojitos de esas niñas ahí haciendo la promesa de la bandera. Y la señora Raquel tiene hijos, ¿cómo es su grupo familiar? Yo tengo un solo hijo, un hijo grande que estaba estudiando en Córdoba y cuando se inicia todo esto, decidimos traerlo, nunca pensamos que iba a ser tan extenso, la verdad, pensábamos que iba a pasar capaz que uno o dos meses, pero no todos los meses que han pasado, así que mi vida se tuvo que reorganizar desde muchos puntos de vista, porque estábamos con mi marido solo desde hacía cuatro años, mi hijo vivía solo desde hacía cuatro años, entonces tuvimos que como familia empezar a convivir de nuevo a compartir espacios con el agregado de que la mamá daba clase, da clase por ahí ocho y media, nueve de la mañana y utiliza todos los recursos que hay, entonces la casa no está en silencio y bueno, pero hemos aprendido a vivir así, mi hijo se ha vuelto a acostumbrar porque en realidad tiene una mamá maestra desde que nació, así es que bueno, y mi marido ya está súper acostumbrado, esto es así, y la verdad que es lo que yo amo y disfruto, así es que bueno, tuvimos que reacomodarnos a nivel familiar, todos. Muy bien, de vuelta a aprender a convivir. A convivir, sí, porque estábamos, habíamos quedado solos desde hacía cuatro años y él vivía solo con sus tiempos en un departamento solo, entonces es un adulto y bueno, decidimos que se viniera porque veíamos que esto se complicaba y bueno, acá estábamos viviendo en familia, redescubriendo un montón de cosas, acordándonos de otras, volviendo a ser papá y mamá e hijos, que hacía bastante que no eran. Muy bien, muchas gracias, señor, por esta nota, la verdad, me ha contado cosas muy lindas, me he emocionado por ahí un poquito con las cosas que he estado diciendo, porque las iba pensando, imaginando, tratando de pensar cómo era la situación, así que me ha tocado. Muchas gracias y feliz día nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos, Javier, por tenerme en cuenta y aprovecho la oportunidad para desearle un feliz día del maestro a todos los docentes, en especial a los de San Luis, pero yo creo que a todos los docentes de la Argentina, que sé del gran esfuerzo que estamos haciendo para poder salir adelante y para poder sacar adelante a nuestros alumnos. Y yo creo que también un aprendizaje que nos deja esta pandemia de todo lo que dije antes es que se ha resignificado la tarea de la escuela y de los docentes. yo creo que que se ha vuelto a valorizar la tarea docente, así es que bueno, de todo se aprende, habrá que transitar, terminar de transitar este momento lo mejor posible. Un feliz día para todos y a disfrutar del cariño de nuestros alumnos a través de una pantalla por ahora. Muchas gracias, señor. Un beso, Javier. Adiós.